¿Tú crees que una madre soltera puede tener una vida romántica activa? ¿Puede tener a sus bendiciones contentas y aparte tener a su ganadito variado, nutrido y bien comido? Y la pregunta del siglo, ¿por qué cada vez que lo vuelves a intentar te toca puro cucaracho que no quiere nada formal? Si tú eres madre soltera y estás cansada de tener la vida romántica guardada, vele diciendo a tus bendiciones. Criaturas, mamá se vuelve a montar al caballo del amor. Diles, no les prometo un nuevo papá, pero sí me prometo a mí misma conocer, probar y disfrutar. Soy Jorge Lozano H y es un buen momento para dar clic aquí, suscribirte a mi canal y activar la campanita para que te avisemos cuando hay video nuevo. Mamacita, mis padres se separaron cuando yo tenía 17 años. Después de eso, mi papá, el causante de la separación, ha tenido una que otra relación. Pero mi madrecita se enfocó en ella. Mi madre se enfocó en tener una vida profesional, en ganar dinero, en mantener a sus hijos y en prosperar. Nunca quiso meter a otro hombre a su casa.